Tienen varias alarmas a raíz de este caso. Uno, por cierto, es el tema de la violencia entre los escolares. Otro es el gran aumento que ha tenido el llamado ausentismo escolar grave, o sea, alumnos que no asisten al 85% o más de las clases. Ese fenómeno, antes de la pandemia, el año 2019, estaba en un 20%, pero durante los años de la pandemia subió al doble, vean ustedes, un 39% de ausentismo escolar grave, o sea, cerca de 1.100.000 niñas, niños y adolescentes que, en gran medida, están fuera del sistema escolar. ¿Qué pasa ahora? Según dijo hoy el ministro de Educación, durante este primer semestre de 2022, la cifra preliminar sería de uno de cada cuatro estudiantes sufriendo esta inasistencia grave, o sea, el 25%, bastante más de lo que teníamos antes de la pandemia. Los números todavía no se normalizan. ¿Por qué siguen faltando tantos alumnos a sus colegios y cómo enfrentarlo? Lo vemos en la siguiente nota. Es el sistema educativo el responsable de retener a los estudiantes. Ahí el esfuerzo principal, veo yo, viene de las comunidades educativas, de traer a los estudiantes. Padres, comunidades educativas y gobierno en alerta ante las preocupantes cifras de ausentismo escolar grave, un concepto que se aplica cuando un estudiante tiene una asistencia menor al 85%. Así, si entre marzo y junio de 2019 hubo 633.000 alumnos con grave inasistencia, en 2022 aumentaron a casi el doble, 1.254.000 estudiantes. Es súper importante el tema de los vínculos de confianza que se establecen al interior de las instituciones escolares. Durante el primer semestre, cuatro de cada diez estudiantes presentan inasistencia grave. Este gráfico explica lo alarmante de la situación. Entre kinder y kinder se observa un 64% de inasistencia, en la educación básica un 37%, en la educación media científico-humanista es de 33% y en la educación media técnico-profesional llega a un 39%. Todas estas cifras aumentaron al doble si las comparamos con las del año 2019. Sin duda son datos que nos deben preocupar, le debe preocupar a todo el sistema educativo, porque en el fondo ya los y las estudiantes vienen con rezagos de aprendizaje debido al contexto de la pandemia. Y es muy importante que los niños, niñas y jóvenes no falten un día más a clase. Que esas brechas sigan aumentando cuando las clases presenciales retornaron hace ya un semestre empeora los procesos de aprendizaje interrumpidos, perjudicados y ralentizados por la crisis sanitaria, que fue detectada precisamente como la primera razón de ausentismo, pero no es lo único. Cuando uno deja de tener contacto con otra persona, por mucho tiempo empiezan a aparecer todos estos fantasmas, de yo no los conozco, no sé quiénes son, no me conocen a mí, yo ya soy otra persona, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Ante esto algunas comunas han adoptado medidas como extender los recreos e integrar dinámicas de socialización a las aulas. La flexibilidad de las clases producto del cierre de los colegios es otra posible razón. Ahora, indican los expertos, ya resulta prudente que las familias reafirmen y comuniquen a sus hijas e hijos la importancia de la educación presencial. Y por otra parte, donde también se dice hacer un zoom, es saber si es que son los mismos niños y niñas los que están faltando siempre, porque si es que se están dando casos de inasistencia crónica, es un predictor para una posible exclusión o deserción escolar. Impulsar la presencialidad es hoy por hoy el problema más urgente para las autoridades, que esta semana lanzaron el plan de reactivación educativa integral, que consiste en lo siguiente. Un sistema de reportabilidad. Cada establecimiento recibirá cada dos meses un informe pormenorizado con la asistencia de todos los estudiantes. El desarrollo de un plan de tutorías a lo largo de todo el país. Y por último, la asignación de recursos extras para la adquisición de elementos de protección personal. Alumnos que aparentemente se encuentran desencantados con la idea de asistir a clases, algunos de ellos incluso al borde de abandonar las escuelas. No permitirlo es deber de las autoridades educativas, comunidades y padres.